Música Lugar de participación 7, Escola Secundaria 70 Esteban Baca Calderón Inició sus actividades educativas en el año de 1981 Esta institución educativa tiene el compromiso de contribuir a la formación de los alumnos Para incorporarlos de mejor manera a su vida social e ingreso al siguiente nivel educativo El director del plantel es el cibermanodetista Ricardo Luis Sorín La directora del coro es la profesora Carla Edí, Juzcanga Viveros Y la alumna representante de este coro, integrado por 15 entusiastas alumnas Alumnos, es Graciela Denise Bravo González Participan en la categoría B Música 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 En su centro la tierra, a su amor, y en el rey. Guerra, guerra, sin tregua, aquí tenés, de la patria marchando a su voz. Guerra, guerra, los barcos de dones, en las horas de San Perú. Guerra, guerra, en el monte y en el baile, los cañones sonrisos los pruebas, y los ecos sonoros los ceros, con las voces de unión, 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 mexicanos saliendo de guerra, en la sierra, a su casa, bienvenida. Y de tiempo en su centro de la tierra, al suelo por vivir en el mundo. Y de tiempo en su centro de la tierra, al suelo por vivir en el mundo. Que crema siempre malvidente, de la patria marcha a los razones. Tierra, guerra, los patrios del lunes, en las olas del sangre en la paz. Tierra, guerra, en el monte, en el valle, los cañones son risos, los dueños. Y los ecos son los resuelven, con las voces de unión y libertad. Con las voces de unión y libertad. Y de tiempo en su centro de la tierra, al suelo por vivir en el mundo. Y de tiempo en su centro de la tierra, al suelo por vivir en el mundo. Música 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 Música